El Aeropuerto Internacional de San Antonio dice que espera las vacaciones de primavera más concurridas que ha experimentado el aeropuerto en los últimos años. Se espera que más de 130,000 personas salgan del aeropuerto. Eso es un aumento de alrededor de 10,000 personas en comparación con el año pasado. El aeropuerto recomienda a los viajeros que lleguen al menos dos horas antes de la hora del embarque. Verifiquen el estado de los vuelos e impriman o descarguen las tarjetas de embarque con anticipación.